Grabaciones en vivo por ahí, sangre buena de las cumbias, la húngara dice Iba por la calle cuando la encontré Me leyó la palma, me dijo el futuro, me dijo otra cosa y yo se la creí Me la llevé al cine, me la llevé al baile, me sacó la feria y luego se marchó Es que era una húngara, lángara, mendiga insípida, perfida, mondriga, lánguera, pésima, lúcida De cora, lástima, lástima la feria la que me bajó Es que era una húngara, lángara, mendiga insípida, perfida, mondriga, lánguera, pésima, lúcida De cora, lástima, lástima la feria la que me bajó Iba por la calle cuando la encontré Me leyó la palma, me dijo el futuro Me dijo otra cosa y yo se la creí Me la llevé al cine, me la llevé al baile Me sacó la feria y luego se marchó Es que era una húngara, lángara, méndiga, insípida Pérfida, mondriga, lánguira, pésima, lúcida Pecora, lástima, lástima la feria la que me bajó Es que era una húngara, lángara, méndiga, insípida Pérfida, mondriga, lánguira, pésima, lúcida Pecora, lástima, lástima la feria la que me bajó Es que era una húngara, lángara, méndiga, insípida Pérfida, mondriga, lánguira, pésima, lúcida Pecora, lástima, lástima la feria la que me bajó Es que era una húngara, lángara, méndiga, insípida Pérfida, mondriga, lánguira, pésima, lúcida Pecora, lástima, lástima la feria la que me bajó Pérfida, mondriga, lástima la feria la que me bajó Pérfida, mondriga, lástima la feria la que me bajó Pérfida, mondriga, lástima la feria la que me bajó Pérfida, mondriga, lástima la feria la que me bajó